del área de cataratas, que si no lo haces es como que no recorriste una de las pasarelas. Estoy hablando de una de ellas, es la Gran Aventura, que es la más famosa. Y queremos saber un poquito de los paseos náuticos, si están habilitados todos en el área de cataratas o cuáles estarán habilitados, porque hay muchas expectativas de la gente, ya sea local, esperando que vengan muchos turistas, como también turistas que nos escuchan en distintos puntos del país y se preguntan, ¿qué es lo que te está ofreciendo cataratas a partir de este fin de semana, sábado, que ya abre de lunes a lunes? Y para que nos responda sobre los paseos náuticos, lo tengo en línea al propietario de Ibozú Jungle, la empresa que tiene la concesión de los paseos náuticos en cataratas, Alejandro Arrebaval. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Alejandro, bueno, arranca esta nueva etapa del Parque Nacional Ibozú, en esta etapa post-pandemia se le puede apagar. Exactamente, sí, estamos reiniciando actividades a partir del día de mañana. Muy contentos, digamos, de poder anunciar esto después de exactamente mañana, casi, o sea, nueve meses enteros de estar parado, desde el 19. Y, bueno, para nosotros es una noticia muy importante volver a poner en marcha la estructura para atender a la gente que nos visite. Estamos, la verdad, que ansiosos en volver a arrancar y, bueno, preparados para hacerlo. Buenísimo. Y, bueno, ustedes, la última charla que tuvimos, Alejandro, nos comentabas que se venían preparando, ¿no?, vía Zoom, con los empleados también de Ibozú Jungle, pero también estuvieron, bueno, recorriendo también los circuitos que tienen ustedes, las ofertas que tienen ustedes, preparándose con todos los protocolos de bioseguridad a la hora que toque, ¿no?, a abrir cataratas para estos paseos náuticos. Hoy, ¿cómo se encuentran? Y, bueno, no sé si pudiste hablar con la gente del staff para saber las sensaciones que tienen, ¿no?, de después de tantos meses empezar a trabajar nuevamente. No, y te imaginas, todos con mucha expectativa para ver, digamos, lo que va a pasar. Sabemos que vienen todavía épocas muy duras, consideramos que la actividad, tal cual la conocíamos, va a arrancar recién a partir de, calculamos, de mediados del año que viene. Esta temporada de verano, esperemos que ayude, digamos, a paliar la situación, pero sabemos que no va a ser una temporada alta, pero de todas maneras, estamos, como te decía, muy entusiasmados y contentos en poder volver a hacer lo que siempre hicimos, lo que nos gusta, de lo que nos sentimos parte, y, bueno, están todas nuestras energías puestas en eso en este momento. Alejandro... Más que nada en la esperanza, ¿no?, o sea, que todo esto, digamos, cambie y, bueno, sabemos que va a ser difícil, te reitero, pero, bueno, hay que arrancar. Tal cual, tal cual. Si no arrancás, parece que también el mismo miedo te va paralizando, ¿no?, y al momento de arrancar decís, bueno, ¿y cómo me encuentro? ¿Y cómo reacciona todo esto que, bueno, tanto tiempo sin ese roce, ¿no?, con los turistas, ese contacto estrecho diario, y parece que le perdés el tiempo. No, desde ese punto de vista te puedo asegurar que los chicos están súper entusiasmados, con ganas de trabajar, o sea, de volver a tener ese contacto con todos los cuidados que ahora requieren los protocolos, pero, digamos, de poder brindarse hacia quienes nos visitan y, bueno, hacer lo que nos gusta, ¿no?, y, no, en ese sentido, al revés, estamos ansiosos en volver a recibir gente. Pero, bueno, como te decía, sí sabemos que vienen, digamos, épocas por ahí que no son las que estamos acostumbrados a trabajar, y hay que tener, digamos, siempre en foco el momento en el cual vamos a estar trabajando respecto a los cuidados que hay que tomar, todo eso se hizo mucho hincapié en este tiempo, se hicieron las capacitaciones, como te había dicho la otra vez, se ha diseñado un esquema operativo en la empresa que responde a la redistribución de flujo para tratar de que no haya mucha concentración y aglomeración de gente en horarios puntuales, sino que sea repartido, o sea, está todo pensado como para trabajar en esta situación. Alejandro, ustedes, digo, su llan, le ofrecen distintas ofertas para los turistas en el área de Cataratas, pero la más conocida es la Gran Aventura. La Gran Aventura estará habilitada y las otras ofertas, ¿también estarán habilitados o solamente? También, también, sí, 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 sí. Hacen parte del esquema de visita del mismo parque, se consideran paseos opcionales que no están incluidos en el ingreso al parque, pero están dentro de la visita, digamos, del parque nacional. Entonces, eso, digamos, tenemos nosotros la obligación, inclusive, de tener a disposición operativo los paseos. Tenemos en este momento dos paseos, antes de que sucediera lo de la pandemia, dos paseos operativos. Uno es La Gran Aventura, el nombre, digamos, comercial, La Gran Aventura, y el otro es el paseo ecológico o Floating, la flotada, que se hace saliendo desde la estación Garganta hasta lo que se llama Puerto Tres Marías, próximo a la estación Circuito Cataratas, en el área Cataratas. Los dos paseos van a estar activos y operativos. En la flotada depende más, y es un paseo que por ahí no es regular en la prestación, no porque no querramos, sino por las alturas del río. Cuando el río baja un poco, ese paseo no se puede operar porque el caudal, o sea, la profundidad es poca. Exactamente, y no permite la operación directamente del paseo. Y estamos en esas condiciones, últimamente, con un río muy bajo. Así que, o sea, no podemos asegurar la prestación, pero por condiciones climáticas, más que nada. Tal cual, sí. De acuerdo a cómo está el nivel del río Iguazú Superior, allí ustedes estarán habilitando, no el paseo. Bueno, la gente, ¿cómo hace para sacar los tickets, las entradas, para realizar estos paseos, Alejandro? Bueno, ahora está toda la movida online, ¿no?, de hacer las reservas con anterioridad para el Parque Nacional Iguazú, para el ingreso. Ustedes están en la misma, ¿no? Sí, nosotros, digamos, como modalidad de operación, lo que sugerimos es, en principio, ahora, durante diciembre, porque va a haber que coordinar, más allá de que todos los protocolos, y más que nada, no en cuanto a la parte de bioseguridad, sino a la parte operativa, están planificados. Hay que llevarlos a la práctica y que tal vez alguna modificación surja llevados a la práctica, ¿no? O sea, esto es nuevo para coordinar la visita al área catarata con los paseos. Entonces, está todo planteado para que eso ocurra. Vamos a ver desde el enfoque de contingencia cuál puede llegar a surgir, que modifique los protocolos. Pero lo que aconsejamos es que la gente confirme la realización de los servicios una vez ingresado al sistema de visita para poder coordinar justamente los horarios del tren de la visita a cataratas convencional con los horarios del paseo nuestro. En cuanto a capacidad operativa, disponibilidad, vamos a tener como para poder responder, digamos, a esa situación. O sea, eso no sería el problema porque ya el ingreso al parque va a ser acotado. Entonces, nosotros distribuyendo los horarios durante la visita de los horarios habilitados del parque, vamos a poder atender tranquilamente esa demanda. Pero, básicamente, aconsejamos de que se coordine la visita una vez ingresado al sistema del parque, ¿no? Bien. Y, por último, Alejandro, viste que los guías, ahora, bueno, el ingreso a cataratas, ya sea iguazuense, misionero de cualquier localidad nacional o internacional, necesita contratar el servicio de guías. Ustedes, como están dentro de cataratas, ¿también van a tener que subir los guías a las lanchas? ¿Van a tener que acercar a la gente? No, no, nosotros tenemos nuestros guías. O sea, una vez que la gente... Por eso te digo, coordinar con el sistema de visita a parques significa que hay que coordinar con el guía que los va a acompañar durante todo este, digamos, sistema de visitas con protocolo COVID mientras dure. La figura del guía va a ser el que va a coordinar esa visita en el área catarata. Ah, bien. La figura de evitar las aglomeraciones, dividir ese cupo que tiene el parque en pequeños grupos que van a ser coordinados por la guardia de guía del parque, de manera de ordenar esos flujos dentro del área catarata. Esos grupitos, esos pequeños grupos, tienen horarios asignados para realizar su visita. Y esos son los horarios que hay que combinar con nuestro servicio. A eso me refería de que contratar nuestros servicios o confirmar, digamos, el horario de nuestros servicios tiene que ver también con el horario que tengan de visita al área catarata. Claro. Seguramente el guía cuando los reciba va a decir, bueno, el grupo acá de 28 a 30 personas que junten, que es el límite, y digan, bueno, ¿quiénes están para hacer la gran aventura o quiénes contrataron la gran aventura? Ya algunos van a estar levantando la mano. Ahí se coordina. Y ahí van a coordinar. Exactamente. Ahí se coordina la visita del área con el horario del paseo, el que lo quiera hacer, digamos. Perfecto. Y nosotros, nuestros paseos, siempre, digamos, tuvimos nuestros guías, ¿no? O sea, el guía del área, digamos, que está guiando en el área catarata, en circuitos convencionales, sigue guiando al grupo que él tiene a cargo. Perfecto. El pasajero que va a ser el paseo nuestro, lo atendemos ya con nuestros guías, digamos. Perfecto. Bien, no se dejó nada librado al azar, eso es lo importante, está todo bien organizado, bien coordinado para este sábado, ya cuando arranque toda la apertura de lunes a lunes, ¿no?, del parque, ustedes también están incluidos, ¿no?, con la gente de guías, con la empresa concesionaria de los servicios, también con la gente y la administración del Parque Nacional Iguazú, así que la verdad está todo bien planificado, eso es lo bueno y lo que le damos a conocer a la gente para que también tenga seguridad de que no van a encontrar así aglomeraciones de personas como antes, estábamos acostumbrados, ¿no? Ahora va a estar todo bien organizado. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto y por darnos a conocer información con respecto a los servicios náuticos, que vuelven otra vez mañana a Cataratas. No, gracias a ustedes por llevar esta información a la gente. Estamos a las órdenes, muchísimas gracias. Ahí teníamos el contacto telefónico con Alejandro Arrabal, propietario de Iguazú, la empresa concesionaria de los paseos náuticos en el área de Cataratas. Farmacia Iguazú, Farmacia Iguazú.